Bastante difícil, porque hace mucho calor. La cancha era un poco despacio para los dos equipos. Fue un poco difícil una pelea, pero jugamos con una mentalidad y energía como el año pasado. Y cuando jugamos así es posible ganar. A veces no se ve muy buena, muy linda, pero ganamos. Tenemos que cambiar las cosas. Es importante empezar anotando y sumar puntos. Estamos en una fase que tenemos que ganar. Tanto en casa como afuera tenemos que sumar puntos. Es importante ganar. Creo que el equipo después de la pausa puede volver a 2-0. Es importante ganar los 3 puntos hoy. El equipo creó algunas chances. Creo que todos los equipos quieren ganar de Galaxy. Es un factor que todos quieren ganar de campeón. Entonces tenemos que saber de esto, poner fuerte en la cancha y buscar los puntos y los goles. Entonces no es fácil jugar en casa sabiendo que ellos ven agresivamente. Pero sabemos que somos fuertes también. Siempre decimos que si podemos ganar 3 o 4 partidos enseguida vamos estar en los play-offs. Pues esa es la meta. Empezamos con esta esta noche. Pero más que eso es importante jugar bien, jugar mejor. Y esta noche tenemos un plan. Y sabemos que si jugamos así es muy bien posible ganar el partido. No vamos a ganar cada partido. Pero si jugamos así siempre hay oportunidad de ganar. Sí, verdad. Y también demuestra como el torneo es pegado. Los equipos son muy parejos. Todos tienen condición de ganar el partido. Entonces 3 puntos que se suman ya pueden salir de atrás para adelante. Y estamos con la mentalidad ahora de salir. Es bueno ganar pero ya tiene que olvidar y cambiar el chip para el próximo partido. Pero todavía estamos muy abajo en la tabla y necesitamos puntos. Pues vamos ahí con todo. Si ganamos y perdimos ahí no importa. Entonces después tenemos que enfocar en Vancouver. Pues cada partido para nosotros es como un final.